Soy la profeta Undina y le doy la bienvenida en este día estamos aquí compartiendo un tema tan importante para la familia una palabra de la hora tengo una invitada especial y ella ha estado con nosotros antes Letty Lafitte hola profeta bienvenida de nuevo hay tanto que podemos hablar de las relaciones y en este momento queremos más que nada yo quiero preguntarte si en algún momento tú has tenido alguna persona en tu oficina una madre yo la he tenido en el altar personas que han venido llorando que sus relaciones están rotas con sus hijos adultos compártenos y comparte conmigo que cuál ha sido tu experiencia definitivamente en todos estos años de ministerios muchas veces hemos tenido personas ya sean madres o padres o madres y padres que han venido buscando oración consejo por causa de las relaciones rotas con sus hijos sobre todos hijos adultos ya y que han visto que aunque ellos trataron no han podido salvar esa relación y la verdad es que hay restauración hay esperanza para restaurar dios puede restaurar todas las cosas así que si si las personas que me están mirando están en esa situación sepa que dios puede restaurar toda relación que hasta que ha sido rota exacto y puede ser si es la experiencia suya pero yo creo que hay muchas razones porque las relaciones familiares pero hoy como estamos enfocando quiero hablar con usted acerca de las relaciones de los hijos maduros ya los hijos adultos este han habido muchas razones porque esta relación específica mi experiencia ha sido aún con personas que han estado delante de mí que el diablo viene a destruir específicamente la relación entre los padres y los hijos para mí yo he visto que hay como dos o tres cosas claves una de ellas es que el padre o la madre ha cometido errores y quiero hablar eso contigo si esa es una de las razones por las cuales cuando en una familia el padre o la madre no es porque sean malos no es por nada sino porque somos humanos que cometemos errores y hay veces esos errores han dañado el corazón de nuestros hijos y hay resentimiento escondido y tal vez si no sé si no se lidia con eso si no se trabaja con eso puede hacer que lleguen a su tiempo de ser adultos todavía cargando con resentimiento con dolor y cuando son adultos no quieren nada que ver con sus padres y rompen su relación a esa es una de las razones yo personalmente vengo de un hogar roto yo vengo de una familia donde hubo divorcio en mi casa había abuso verbal había abuso de alcohol y mis padres terminaron divorciados yo crecí teniendo temores el resentimiento en contra de mi papá por lo que yo vi en mi casa después cuando se divorciaron por causa del abandono es más en mis años de como jovencita él casi no tenía parte en mi vida no nos veíamos mucho y entonces ese resentimiento fue creciendo pero una brecha si la relación de ustedes y muchas veces hay personas tal vez hay jóvenes que están en esa misma situación que yo estuve pero yo quiero testificar de que hay un dios tan poderoso que puede restaurar todo tipo de relación y específicamente la relación con tu padre o con tu madre ya yo estaba lista para casarme yo me casé a los 20 años estábamos alistándonos para la boda estaba mi futuro esposo que el doctor john en mi casa y mi padre se apareció y ese día él vino a pedir perdón dios le habló a él él no lo sabía porque un hombre inconverso pero no sabía que era dios pero yo sí sé que es dios que puso en su corazón la necesidad de venir a restaurar la relación conmigo yo era 20 años inmadura que no sabía lo que con lo que sé ahora ni he tenido la experiencia no había tenido la experiencia que tengo ahora y pero él vino y sabía yo lo suficiente como para aceptar lo que él decía y perdonarle a él para yo comenzar mi vida de casado habiendo perdonado a mi padre y fue algo muy lindo me imagino fue nada más que para preguntar fue de sorpresa que él cayó o llamó antes en ese tiempo no había teléfonos celulares hace 37 años de eso pero él cayó de sorpresa guau qué sorpresa una tremenda sorpresa una sorpresa de tu padre celestial usando tu padre natural así es muchas veces cuando hay esos problemas en las relaciones de padres e hijos es porque los padres están lidiando ellos mismos tienen problemas verdad que sí y entonces tal vez tienen un problema de adicción como decías había problemas en la familia entonces lo primero el primer paso sería dejar que dios te sane y te restaure primero antes de ir a restaurar tu relación con la otra persona en mi caso no fue así pero en mi caso mi padre aún era la persona más madura y en estos casos la persona que es más madura debe ser la primera que del primer paso y así pasó con él pero lo mejor sería dejar que dios haga la obra en nosotros como padres o como hijos para dar ese primer paso e ir y restaurar la relación con esa otra persona amada te diría que el número dos sería llamar ya sea por teléfono o contactar a la otra persona y hacer una cita tal vez en un lugar neutral un lugar donde se sientan cómodos y expresar el hecho de que quieres restaurar la relación que quieres trabajar en eso pero y aún antes de ese deseo de restaurar sino también admitir si lo que pasó la esconderlo bajo la alfombra porque es parte de esa sanidad sí entonces cuando el padre como vino tu papá vino a reconocer sí eso es tan importante sí porque hay dolor exacto en la otra parte la persona ofendida la persona herida así que cuando reconocemos que primero demuestra que estás que quieres restaurar esta relación y que reconoces tu parte exacto en lo que causó para que esta relación se se rompiera y ese es el momento de decir con esas palabras yo reconozco que hice esto y eso desarma todo argumento a la persona y pedir perdón cuando mi papá me pidió perdón que más iba a decir yo si la persona viene a reconocer su parte y a pedirme perdón no queda otra que perdonar porque ya yo sabía que lloraste seguramente lloré muchísimo esa parte no me recuerda mucho pero lloré muchísimo bueno entonces en las pautas que le estamos hablando en este día que son importantes cada padre que reconozca es primeramente restaurar su vida con jesús que puedes rezanar aún adicciones aún perdonar adulterio y después dios va a ayudarnos a restaurar estas otras relaciones segundo reunirte con tu hijo o tu hija en un lugar privado donde tú puedas abrir tu corazón admitir este error y pedirle perdón así es y si estás de la otra parte como estaba yo estar dispuesto a perdonar el hijo el hijo eso luego si es de la otra manera si es el la persona que fue ofendida debe de estar dispuesto a perdonar entonces después de eso yo yo me imagino que esa persona el padre la madre debe tener un plan porque es muy bonito hablar pero hay que tener una acción sí porque tiene que pasar algo después de eso verdad que si fuera buena idea presentar ese plan de verse en otra ocasión o de desayunar el próximo domingo o en un mes ver cuándo sería la próxima vez para continuar porque ya le has dicho que quiero trabajar en esta relación quiero restaurar la relación hay que hacerlo sí y no es solamente una conversación esto tiene que tener seguimiento y para tener una relación hay que tiene que haber relación tienen que verse pasar tiempo juntos hablar una de esas cosas que mi papá hizo para restaurar la relación él sabe que me gustan mucho el jardín y sabes de quién yo recibí eso de él porque a él también y hay veces yo estaba trabajando y él se aparecía en mi casa y yo encontraba un básquet con frutas o me decía estuve en tu casa y pasé por el patio debes de cortar aquella mata o sembrar la otra mata y yo veía que estaba aunque no me vio me estaba dando vuelta estaba buscando y estaba sirviéndote y también sí y eso mostrando amor eso tocó mi corazón todavía lo hace pero entonces también el padre pienso yo que debe de escuchar el corazón del hijo porque aunque ellos pidan perdón y dios va a hacer la obra hay que aceptar que ese hijo está herido y tiene que verbalizar claro que decir que lo que le hirió esas emociones sacar todo eso no se pueden descontar las emociones todavía en cuando en el principio siempre va a ver va a haber dolor va a haber hasta un puede hacer que el hijo o la persona ofendida no se sienta seguro de que quiere restaurar esta relación y no se puede descontar como se siente la otra persona hay que aceptar así es como aunque no te lo vamos pero vamos a trabajarlo y aceptar lo que puedas coger de esa persona en este momento y sin interrumpir porque nosotros los padres cuando vemos que nuestros hijos están diciendo algo incorrecto tratamos de corregir este momento de quedar callado porque dios te va a dar una oportunidad cuando después la relación esté restaurada que tú vas a poder decir tu parte y este yo quiero hacer otro comentario creo que le va a ayudar mucho a los padres que no deben de pensar que ellos son los únicos que han tenido un error y no se deben de comparar con otras familias porque dios va a ser algo especial en la vida de ellos y si han sido imperfectos llevar esa imperfección a dios que los va a madurar aún en esta edad ya madura de edad pues van a usar estas experiencias para aún ser más efectivos así que esas son cosas que yo le quiero dar a los padres algún otro semilla de sabiduría que no se juzguen tan duramente porque en toda familia hay diferentes tipos de dinámicas y que sepan que dios tiene la respuesta y que está disponible para sanar las heridas en el corazón para restaurar las relaciones que si vamos a dios al señor él lo va a poder hacer y amor las cosas no son inmediatas que tenga paciencia a lo mejor tú quieres que el hijo ya diga sí ya te amo te quiero te abraza no puede que tome un poquito de tiempo paciencia con perseverancia exacto las dos cosas no se dé por vencido no 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 no